Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Digapidios Esta semana vamos a aprender a hacer Super Sand Y bueno, ¿qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo Maicena y espuma de afeitar, gel no, espuma de afeitar y un bol para mezclar todo Vamos para allá Bueno, vamos a poner, yo tenía casi un paquete entero, pero eso ya la cantidad que vosotros queráis Porque a más maicena, pues más Super Sand os va a salir Y ahora vamos a poner la espuma, esta es a demanda, a demanda quiere decir Que iremos poniendo poco a poco, bueno yo primero movía con un palito Pero me di cuenta que esto que quiere decir de mover con un palito Esto es para flojos, yo voy a mover con la mano Así que nada, seguía echando hasta que, pues bueno, ya eso no veía que funcionaba Empecé a mover con la mano y poco a poco ir echando espuma y mover, mover, mover Hasta que la espuma digamos se mezcle totalmente con la maicena Y vamos viendo que se va generando ya digamos la Super Sand Pero aún no está esa textura buena, hay que seguir echando No os preocupéis por ensuciaros las manos que esto luego con un poquito de agua se va Ahí vemos como ya ahí la consistencia es la buena Que queda como plastelina pero quebradiza Y podemos, pues, desmigarla podemos decir Bueno, lo sacamos del bol, lo ponemos ya en su recipiente oficial de Super Sand Y empezamos a jugar, si es que no tiene más Maicena, espuma de afeitar y darle ahí como si fuera masa de pan Ahí podemos ver como se desmiga, podemos jugar con ella Aplanarla y bueno, todo lo que hacemos con la Super Sand En los moldes hay que decir que no sale tan bien como la Super Sand Pero bueno, tenemos que ser conscientes que esto es casero Ahí vemos nuestro muñequito descabezado de nieve Volvemos a desmigar todo, lo aplanamos Es súper entretenido Y en caso que se nos vaya secando Porque, bueno, pues al estar al aire libre Simplemente es poner un poquito más de espuma de afeitar Y volver a, pues, a hacer nuestros moldes Y bueno, pues podemos hacer los panes Caracoles como hemos visto antes Cualquier cosa Es súper entretenido A los más pequeños de la casa Y a los que no son pequeños Nos va a encantar porque, bueno Es una textura que la verdad es que no había tocado anteriormente Así que es muy, muy agradable Y podemos, pues eso, inventarnos mil juegos Con esta Super Sand casera Y si os queréis pasar por el canal de Llega Armas Estamos especial de Star Wars Porque hemos creado un sable láser Jedi Y es láser de verdad No es un tongo ni es fake Es láser verdad Así que pasaros y lo veréis como lo hemos hecho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y nos vemos hasta la semana que viene compañeros Chao, chao Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti Ha 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 ¡Gracias!